Apá, apá, le voy a partir la madre, le voy a partir la madre, está el castré, apá. ¿Qué estás diciendo? Se va a morir, se va a morir, apá. ¿Eres penco? ¿Eres sos penco o qué? Ya verás, ya verás. Cállate, eres sos penco. Morirá, morirá, apá. No, no, morirá, te vas a romper la madre. Él sí te va a romper la madre. Él sí te va a romper la madre. Te va a matar, te va a matar, te va a matar, cabrón. Que conte, yo intenté advertir de la tragedia. Uruca, no sé si rapearte o hacerte comedia. Esencia del sabanero, ni se amaga ni se hace mueca. Hablando de demagogia, el que no se apea la careta. Letra, la metra con la que te mata este asesino. Conmigo no aplique go de grandeza, písame fino. Si se pasó de las rayas, recojan los intestinos. Y no me hablen de demonios, que ando flow con tantino. Yo quisiera poder respetarlo como raperos, pero. A toro el tipo no sirve ni pa' memero. Decapitación brutal, doble de prenda el caldero. Que lo mandaría al inframundo, a mamá celo, a cancerbero. Fuego, para una rata que decía cazar rata. Diejito quiere cruzar en bicicleta, catarata. Si intenta se te maltrata, vuelve a hakuna matata. Pumba tu rapio con toto, no me engañas, soy la tata. Vaya, viene derrota por andar de vaca loca. Tú eres chata, carnalito. No tecla que no se toca. Corrite, pero hoy es tarde porque lo teca te toca. Tus calles y rabias son reales, pero en tu mente hay de boca. El K3, ni se le desafía, ni se le invoca. Y sin boca, se queda todo aquel que se equivoca. Le devuelvo la cordura, loco, di que que sea loca. Aplico el doble de tortura al oponente que provoca su máquina. Los guantes me salvan en la parafina. El loco se crae muralla y no llega ni a piedra china. Tu letra a mí me recuerda que aún exista en la letrina. Y ese flow tan preditórico no conecta con la esquina. Y pa' que estemos claros, no te estoy subestimando. Sé que soy superior y aquí te lo estoy demostrando. Tú no querías guayeteo, entonces vamos pa'l mambo. Un general de rap a ti te le está aplicando. El mayor escucha esto y va a gritarme de máculas. Le cojan al jefecito, pero con hepátula. Aflojo de contenido, peor de carátula. Se creía sangriento hasta que despertó a Drácula. Sin cacaramuza, ni flor y convento. Flores para estar muerto por andarse con invento. Morbo pa' que la monja se maturre en el convento. Mientras yo le hago al gordo lo que el coscuro hizo a tempo. No tengo tiempo, dirá, después que me desafío. Yo esperaba un gatico, pero un tiger le salió. La faja en la mina récord, ahora la tengo yo. Si alguien más está motivado, vengan, pero odiado. Que hay fuego pa' to'. Y una cabeza en mi mano izquierda. Te traje la U bien directo pa' que no te pierdas. Que te escriban los perritos si hay que acaso no te acuerdas. Mi respeto a los aldeanos, claro que el rap es guerra. Frase que queda grande en boca tuya. Come mierda. Come mierda. Gran mierda. Yo soy Ay Haché. Yo soy gran mierda. Y yo soy K. Prrrr. Explosión en la mina récord. Ya. Yandel. La para 23. Me cónsul en la mina. Doble D. Bendita el caldero. En el laboratorio. Mira nomás. Mira nomás. Mira. Te lo dije. Te lo dije. Que te iban a partir la madre, cabrón.